¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenas noches Honduras, qué alegría poderles saludar desde nuestro último sorteo del día, hoy viernes 14 de junio del año 2024. Ya nos encontramos en fin de semana, el reloj está marcando las 9 en punto de la noche. Les saluda Marbella Varela y como pueden observar me encuentro compartiendo un sorteo al lado de nuestra bella Kenia. Muy buenas noches Kenia. Muy buenas noches Marbella, muy buenas noches a todos nuestros filos jugadores y bienvenidos a nuestro último sorteo del día de hoy. Espero que seas vos el afortunado ganador. En este momento presento a nuestro notario para darle transparencia a nuestros sorteos. Con tu boleto en mano llegó el momento de que ganes mucho más con Juga3. Daremos a conocer tres afortunados dígitos, un número ganador. Te deseo mucha suerte fiel jugador y espero que seas vos el ganador en este momento porque su primer dígito en Juga3 es el 3. Segundo dígito, mucha suerte porque este es el 0. Tercer último dígito atentos porque este es, mucha suerte. Mucha suerte fiel jugador porque este es el 5. Con gusto repito, tu número ganador es el 305. Muchas felicidades. Espero que tengas tu catrachada en mano y que ganes a lo catracho con premiados. En ambas posiciones daremos a conocer el afortunado número ganador. Con tu catrachada en mano en posición 1, su número ganador con su primer dígito en premiados. Y este es, mucha suerte, porque este es el 7. Segundo dígito, mucha suerte. El 5. En posición 1, tu número ganador es el 75. Con su catrachada, Malía. En posición 2, su primer dígito atentos. Porque este es el 1. Segundo dígito, mucha suerte. Atentos, porque este es el 3. Tu número ganador en posición 2 es el 13. Con su catrachada, lechuza. Con gusto repito, en posición 1, 75. En posición 2, 13. Felicidades. Llegó el momento de pegar y ganar con pega 3. Daremos a conocer tres afortunados números ganadores. Te deseo mucha suerte porque su primer número es... Atentos. Porque es el 61. Segundo número ganador. Mucha suerte porque este es el 59. Tercer y último número ganador. Atentos, porque este es el 23. Con gusto repito, los tres números ganadores. 61, 59 y 23. Muchas felicidades y lograste pegar y ganar con pega 3. Llegó el momento de hacer de tus sueños una realidad en diaria junto a Marbella. Gracias, Kenia, jugadores. Así es, ha llegado el momento de hacer de tus sueños una realidad y multiplicar 60 veces tu inversión. En este momento incluimos las esferas al juego. Suerte para cada uno de nuestros jugadores. Así mismo les invito a recargar y acumular 400 lempiras semanales en Loto Salto en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Y así mismo están participando para ganarse 1.200 lempiras con Loto Salto. Así que jugá en línea en Loto.hn o en cualquier punto de venta Loto a nivel nacional. Es así con esta buena noticia. ¿Cómo conocemos ese primer dígito afortunado en diaria? Atentos, y este es el 6. Si eres jugador de la línea del 6, tu segundo dígito es... Atentos, el 3. Tu número ganador en diaria es el 63 con su símbolo de sueños, Coco. Muchas felicidades para nuestros ganadores. Y es así como pasamos a multiplicar tu premio. Suerte porque vamos a conocer esa esfera favorecida para MultiX en esta noche. Atentos, y con boleto en mano porque esa esfera favorecida es... Suerte, tu esfera favorecida es jugada gratis. Te recuerdo que tienes una jugada gratis por el mismo monto que invertiste en diaria. Pero si eres jugador para más uno, acompáñame a conocer cuál es ese afortunado número que te dará la suerte en esta noche. Suerte, y ese afortunado número en más uno es el 6. Con mucho gusto reitero tus números ganadores. Para diaria, 63 con su símbolo de sueños, Coco. Para MultiX, jugada gratis. Para más uno, 63 más 6. Muchas felicidades para cada uno de nuestros ganadores. Nos despedimos como siempre agradeciendo su fiel sintonía. Así es Marbella, recuerda que Loto te cambia la vida.